Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión les enseñaré a como hacer mods para el juego Doki Doki Literature Club, primero les diré es muy fácil y lo más importante que debes de tener es la creatividad. Como ven en pantalla, el mod que iré haciendo conforme haga el tutorial será el Doki Doki de Yuri Train, pero antes quiero aclarar algunas cosas. Lo primero que quiero aclarar es, que perdonen si no les hablo con mi voz real, es que el lugar donde grabo mis audios no hay luz, o sea que no hay energía eléctrica, por un accidente que ocurrió cerca de por ahí, entonces se me dio la idea de usarlo Kendo, así para poder sacar este video, porque les prometí a muchos de los que pidieron este tutorial que lo subiría para el mes de noviembre y además tengo que hacer un tutorial de como hacer fondos XD, me pidieron de como hacer fondos anime jaja. Lo segundo es sobre el mod que subí el Doki Doki, Mónica Fade, muchos me han preguntado de que trata, por eso en el video que hice ahí dije algunas pistas pero aquí también te las repetiré, de Yahoo, recuerdos vagos y de a jugarlo XD, no puedo contar sobre la historia del mod, ya que les estuviera espoliando la historia, entonces, lo otro es que me habían preguntado por que Mónica se ve así, o sea como la puse, la apariencia de Mónica hace referencia al DJ Alan Walker, quien viste de esta forma como símbolo de igualdad, pero como me gusta esa apariencia se la puse a Mónica, quien ella lo usa para ocultarse de los demás para así quedar y de conocible, también quería aclarar el título, muchos ya descubrieron el título pero no en su totalidad, Fade significa desteñido, o, desaparecido, el título hace referencia también a la música del DJ Alan Walker, Fade, la cual el mod puede traducirse como Mónica desteñida, Mónica desaparecida, o, la desaparición de Mónica, y quería aclarar sobre el mod, de hecho creo que eso es todo lo que quería aclarar, entonces comencemos el tutorial. Para comenzar a hacer nuestro mod, debemos de tener el juego original, o no sé, ya que el juego original no se ejecuta en el Rempa y, obvio si puede hacerlo, pero hay que hacer algunas configuraciones, para eso está el Doki Doki, Mod Template, o puedes usar un mod ya configurado, yo use el Mónica Feided y lo volví al estado original de la versión traducida por XD Bullet la cual use para hacer mi mod, si quieren les puedo subir el Doki Doki preparado para hacer mods por si el Doki Doki, Mod Template no les funciona, eso si, solo si me apoyan XD, jaja, bueno lo otro que debemos de tener es el Rempa y, el motor que fue usado para crear el Doki Doki Literature Club, no el Doki Doki Literature Club Clos, ya que ese es Unity, la versión de Rempa y que debemos tener es la 6.99.12, No las versiones ni más viejas ni más nuevas, porque entonces tienen problemas de compatibilidad a la hora de instalar el mod, en la página oficial está esa versión, los enlaces en la descripción. Como dije en un principio, yo haré el mod Doki Doki, de Yuri Frame, en pantalla mostraré los archivos que debes eliminar, porque esos no los usaré para este mod, pero si tu mod los usará no los borres, simplemente modificalos a tu gusto, También trataré de darles el archivo Screen Android, ese archivo nos permite modificar el juego para Android y modificar como se verá el tamaño de la barra de texto y así. Entonces para tener algo que enseñar, les voy a enseñar a como modificar la caja de texto, solo los colores, para no hacer un tutorial largo. Para eso debemos de tener el Adobe Photoshop, ahora nos dirigimos a la carpeta Wii del juego y seleccionaremos los siguientes archivos, el Textbox y el Textbox Piso Mónica, Lo del Textbox de Mónica es opcional, ya que si tu mod no es de salto de cuarta pared no tienes por qué usarlo, ¿por qué no modificaré aún el Namebox? Bueno ya que si solo les enseñaré a modificar el color, lo pueden aplicar igualmente al Namebox, yo pienso hacer de nuevo todo, excepto los fondos y algunas cosas más. Ahora, para modificar el color, abrimos el apartado Filtros, buscamos Tono y Saturación y le damos ahí, se abrirá otro apartado, activamos la opción Colorear y eso sería todo, Ustedes juegan con los controles hasta que les salga a lo que buscan, yo puse el tono morado ya que el mod se tratará sobre Yuri. Ahora nos toca ver como quedó nuestra modificación, yo eliminaré los datos persistentes ya que he abierto el juego, y como eliminé los scripts de historia, no tengo manera de ver como quedó, la única forma sería con la advertencia que aparece cuando abrimos por primera vez el juego. Mi PC si es lenta Listo, ahora a ejecutar el juego Tip Top, cuando se abrirá 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 Listo, ahí se abrió, ¿verdad que me corre rápido el juego? Este juego no es adecuado para niños, ni para aquellos que se alteren fácilmente Hostia, no lo sabía Las personas que sufren de ansiedad o depresión pueden no tener una buena experiencia jugando este juego Para advertencias de contenido, visite, ok? Ya lo oyeron, el resto de acuerdo Ups, que rápido, me va a 60 fotogramas por segundo, maldito lag de la chingada Ahora vamos a modificar el título del juego y la versión Para eso, abrimos el archivo Options Como ven, aquí dice que fue hecho por XD Bullet Está así porque copia algunos archivos de la traducción hecha por él Y la pegué el Monica Freider para restaurarlo a las configuraciones oficiales por así decirlo Borraré eso y le pondré 1.0 El título también lo cambiaré a Doki Doki, de Yuri Frame También hay otras partes que cambiaré El Will también hay que cambiarlo El Save Directory también hay que cambiarlo En esta parte debemos de cambiar algunas cosas para que a la hora de exportar el juego como mod Solo se comprima lo que usemos En la descripción les dejaré el código que usaré Ahora toca ejecutar el juego para ver si las configuraciones que hicimos funcionaron Y como ven, en la esquina de la ventana así se cambió el nombre Y la versión también Ahora lo que quiero enseñarles es un poco de la modificación del script Yo eliminaré lo siguiente, ya que como yo eliminé los archivos del poema y otros Estas acciones no funcionarán Eso fue todo, espero les haya gustado este tutorial No olviden comentar si tienen alguna duda Suscríbanse al canal para más vídeos Y activen la dulce y suculenta campanita para que no se pierdan de nada En el siguiente tutorial les enseñaré a como crear la historia También a como modificar los colores de las letras del menú principal y entre otros Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego